Avengers Infinity War La película que marca un punto cúspide para el universo cinematográfico de Marvel y el cine de superhéroes en general Está llena de easter eggs, referencias y muchos más detalles interesantes que no podían faltar y ameritan ser destacados Así que en este video te contaré 9 cosas que no notaste en Avengers Infinity War Para empezar, hablemos del protagonista de la película, Thanos Desde los Vengadores estableció su existencia en el universo como la figura antagonista mayor Y desde entonces, tras varias películas conduciendo a su llegada, finalmente tuvimos su presencia definitiva Es interesante ver la manera en que le dieron vida a un villano tan complejo Alterando algunas de sus bases como personaje de los cómics, pero manteniendo su esencia Originalmente la personalidad de Thanos era algo más irracional, iracunda y a veces algo tonta Aquello que lo movía en su sed de aniquilación era el amor que tenía por la figura femenina de la muerte En la película, aunque sin duda sigue siendo psicótico y ruin, lo vemos como un personaje más racional, con convicciones Su motivación es darle equilibrio al universo, acabando con la mitad de la vida existente Él entiende la gravedad del acto, pero está convencido de que es lo correcto Y por ende se ve como el único que puede cargar con el peso de semejante sacrificio Esta versión más compleja del personaje se asimila más a la de su arco en The Thanos Imperative que a cualquier otro Pero sigue siendo una interpretación particular y única del titán de mente Sin embargo, a pesar de las variaciones, la representación de Thanos que vemos en la película Mantiene fidelidad hacia su persona primaria Desde el intrínseco hasta lo estético, ya que su aspecto se asimila a varios diseños de los cómics Inclusive la misma historia homenajea momentos originales que son fundamentales para el personaje Como el icónico chasquido de dedos para erradicar la mitad de la vida en el universo O también el instante al final de la película en que tras haber logrado su cometido, parece encontrar la paz Además, en la escena anterior mencionada se alcanza a ver la armadura de Thanos colgada en un espantapájaros Similar a como se ve en los cómics, aludiendo a la etapa de vida que el personaje tiene como granjero después de su retiro Pero más allá de factores elementales, Infinity War también honra pequeños detalles que han enriquecido al personaje en otros medios Y con esto me refiero a la particularidad que Thanos tiene con las burbujas en esta película Pues es una característica más familiar del personaje en el videojuego Marvel vs Capcom 2 Donde al atacar, Thanos podía hacer aparecer algunas burbujas En cuanto a detalles interesantes, hay varios que mencionar Tony Stark le pregunta a Doctor Strange que cuál es su trabajo además de inflar globos con forma de animales Cosa que lo hemos visto hacer en un sketch del show de Jimmy Kimmel Cuando Wanda y Vision están teniendo un momento, se puede apreciar un letrero que dice Freiremos su kebab Freir cualquier cosa es una práctica culinaria muy común en Escocia Y el letrero se mofa un poco de esto En la colección del coleccionista se puede ver en su reconocible azul a Tobias Personaje de Arrested Development Serie en la que los directores de la película, Joe y Anthony Russo, trabajaron Cuando Thanos está interrogando al coleccionista por la gema de la realidad En inglés repite la frase ¿Dónde está la piedra? Lo cual es una referencia a la película Snatch En donde Benicio del Toro, el actor que interpreta al coleccionista Aparece diciendo la misma línea ¿Dónde está la piedra? Y van B, el grito que exclaman T'Challa y los guerreros de Wakanda Significa algo más o menos como resistir Es una palabra tomada del lenguaje Cosa El cual es hablado al sur de África Por último, en los créditos se puede apreciar un agradecimiento hacia Jim Starlin Por su significativa contribución a la película Él es el creador de Thanos Y ha estado detrás de algunos de los momentos más importantes del personaje en los cómics En Infinity War hay varias alusiones a distintos tipos de parafernalia referente a la cultura popular Unas más evidentes que otras Tony Stark llama a Ebony Moe calamardo Lo cual es una clara referencia Y curiosamente, en la versión doblada al francés Lo compara con Voldemort en vez El momento en que Ebony Moe trata de tomar el ojo de Agamotto Y se quema la mano Es parecido a una escena de Indiana Jones en busca del arca perdida La canción con la que se presenta a los guardianes en la película es Rover Band Man de The Spinners Y hace parte de la música del Zoom que Yondu le dejó a Peter Quill El tema fue elegido por el mismo James Gunn La nueva nave de los guardianes se llama The Venethor En alusión a Pat Venethor El videojuego que Groot juega es la versión portátil de Defender Un juego arcade de 1981 Star-Lord llama a Thanos Grimace Personaje de los comerciales de McDonaldlandia Peter hace una referencia a Aliens Pues para vencer a Ebony Moe Se inspira en la escena en que Rippy se deshace de la reina xenomorfo Al provocar que el vacío del espacio la aniquile En esa misma secuencia se escucha el famoso grito Wilhelm Hay alusiones a Kevin Bacon, Footloose y Flash Gordon Por supuesto gracias a la presencia de Peter Quill Y para concluir, al momento de su muerte Peter dice no me quiero ir De una manera parecida a como lo hace el doctor de David Tennant Durante su regeneración en Doctor Who La película reúne a gran parte de los personajes más memorables Del universo cinematográfico de Marvel Pero a su vez, hacen presencia inesperada algunas personalidades Cuya aparición puede haber tomado por sorpresa a muchos Al parecer Kenneth Branagh, el director de la primera película de Thor Presta su voz para el Asgardiano que envía el mensaje de auxilio al principio John Favreau retoma su papel como Happy Hogan en una de las escenas eliminadas Donde también se puede apreciar el cameo de Joe Russo Uno de los directores de la película El personaje Thunderbolt Ross reaparece Esta vez como un holograma Y en su mesa de reunión se puede ver también a Stephen McFeely Uno de los escritores de la película Cráneo Rojo regresa tras haber sido transportado al espacio por el tercer acto Como el guía hacia la gema del alma en Bormir Esta vez el personaje es interpretado por el actor Ross Markman Pero más allá de cualquier aparición particular Ninguna es más entrañable que la de Stan Lee con su habitual cameo Esta vez como conductor del autobús de la escuela de Peter Fuera de cualquier relación general o particular Que la película pueda tener con el universo cinematográfico en que se sitúa Existe un pequeño y específico detalle Que a mi parecer reluce y vale la pena mencionar por su cuenta La música que acompaña el momento en que Tony habla con Pepper Una vez dentro de la nave enemiga Es el tema This Is My Choice Del soundtrack de Capitán América El Primer Vengador Esta pieza musical se puede oír en dicha película Cuando Steve Rogers habla con Peggy Carter por última vez En ambos escenarios los héroes comparten un posible último momento Con la persona más importante de sus vidas Haciendo un enorme sacrificio por aquello que ellos consideran es lo correcto Al ser un suceso de enorme importancia para toda una línea de obras entrelazadas entre sí Infinity War contiene un montón de conexiones a películas anteriores Y además establece detalles interesantes respecto a los personajes y el devenir de sus historias Así que no está además en listar los apuntes importantes Desde lo sutil hasta lo obvio Loki le dice a Thanos que no es asgardiano Lo cual conocemos desde la primera película de Thor Y por supuesto dice la icónica línea Tenemos un Hulk En alusión a cuando Tony Stark le dijo lo mismo durante la batalla de Nueva York Heimdall le pide a los padres de todo que la magia oscura fluya en él una última vez Por lo que se puede asumir que él Mediante este poder y con la aprobación de Odín Ayudó a Thor a llegar a la Tierra en los Vengadores Después de asesinar a Loki Thanos dice que esta vez no habrá resurrecciones Quizá en alusión a las distintas ocasiones en que Loki fingió morir Y regresó Se puede apreciar en el atuendo de Call Obsidian Un pedazo de tela con los colores y las líneas del traje de la Capitana Marvel Esto podría tener alguna explicación dentro de la misma narrativa de las películas Como puede que tan solo sea una coincidencia El nuevo traje de Spider-Man es denominado también como 17A Quizá el número es la edad de Peter y la A está ahí por los Avengers Siendo que ahora es oficialmente un Vengador, tendría sentido Black Widow explica que tanto Hawkeye como Ant-Man están en arresto domiciliario Después de lo acontecido tras los acuerdos de Sokovia Por ende, su ausencia en la película se justifica El ejército Chitori reaparece en el flashback Que nos muestra cómo Thanos conquistó el planeta de Gamora Rocket dice haber conseguido el ojo postético que le da a Thor en Contraxia El planeta visto en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Por cierto, el simple hecho de que Rocket cargue consigo un ojo Sumado a su interés en el brazo de Boki Trae de vuelta su ya característica y extraña manía por partes y extremidades artificiales del cuerpo Drax menciona el baile que salvó al universo En referencia a la primera película de los Guardianes de la Galaxia El regreso de Red Skull deja la puerta abierta para una futura reaparición Pues los directores de la película han revelado que después de haber guiado a Thanos hacia la gema del alma Cráneo Rojo es libre de abandonar Vormir Y también de perseguir su deseo por alguna gema del infinito Spider-Man anticipa que algo malo está a punto de pasar gracias a su sentido arácnido Y es el último en morir debido a que su extraordinaria fuerza le permitió permanecer un poco más que los demás Concluyendo, la muerte de Peter hace recordar las palabras de Tony en Homecoming Él mismo dijo que si algo le pasaba sería su responsabilidad Por tanto, se prevé que haberlo visto convertirse en ceniza tendrá repercusiones en su conciencia En cuanto a referencias, alusiones y homenajes a los cómics, hay mucho de qué hablar La película se inspira en historias como Infinity Gauntlet y The Thanos Quest Llegando a homenajearlas Sin embargo, no es una adaptación apropiada de ninguna de estas obras Infinity War es un evento cinematográfico que se sostiene por su cuenta Próxima Midnight, Ebony Moe, Corvus Glade y Call Obsidian, los hijos de Thanos Son más conocidos como la Orden Oscura Y provienen del evento Infinity En la película, Ebony Moe cumple con el rol de la callo para Thanos Que Mephisto tiene en Infinity Gauntlet La escena en que Bruce Banner cae en el Santum Sanctorum para advertir sobre la llegada de Thanos Es un momento sacado directamente de las páginas Tan solo que allí es Silver Surfer quien cumple ese rol Tony le menciona a Pepper que soñó que tenían un hijo y que se llamaba Morgan En los cómics existió un Morgan Stark Y era el primo malvado de Tony Wong explica el origen de las gemas del infinito de manera paralela como lo hace Thanos Tony Stark se recarga en el caldero del cosmos Un objeto completamente asociado con Doctor Strange El nuevo traje de nanotecnología de Iron Man es parecido a la armadura Bleeding Edge El enfrentamiento entre Ebony Moe y Doctor Strange también es sacado de las páginas El rostro de Bruce Banner dividido con el de Hulk es una imagen reconocible El traje de Spidey se basa en la armadura Iron Spider con todo y brazos mecánicos de araña Steve Rogers adopta un aspecto distinto a su look habitual como Capitán América En homenaje a su identidad como Nomad También se deja la barba, algo ya visto antes Y debajo de su uniforme mantiene una armadura de escamas parecida al atuendo de varias versiones del personaje El look de Black Widow en la película homenajea de cierta manera el aspecto de Jelena Velova Personaje menor que también ha llevado el título de Viuda Negra En The Thanos Quest Thanos también enfrenta al coleccionista por una gema del infinito Tan solo que se trataba de la gema del alma en vez de la gema de la realidad Los ataques de Thanos contra Mantis y Drax recrean fielmente su poder en los cómics Thanos tortura a Nebula manteniéndola en un estado de tormento como en Infinity Gauntlet Tan solo que de una manera menos cruel Vormir es una locación ya existente en los cómics y de poca relevancia Hogar de los Vorns Seres reptilianos que han luchado contra los Vengadores Cranio Rojo menciona el nombre del padre de Thanos Alars Quien en los cómics es mejor conocido como Mentor Un Eternal Nid Avelir como lugar e Itri como personaje existen en los cómics El proceso para forjar a Stormbreaker en la película se basa en la creación de Mjolnir El nuevo martillo slash hacha de Thor se basa en la versión que carga el dios del trueno en los cómics Ultimate Y comparte el nombre de Stormbreaker con el martillo de Vita Ray V Otro personaje digno de tener el poder de Thor Cuya cara puede ser vista como parte de la torre que aglomera a los campeones del Grandmaster en Thor Ragnarok Bucky es llamado White Wolf en alusión a un personaje de los cómics conocido por ser un protector más de Wakanda Aliado del Rey Tachaka El ejército monstruoso de Thanos es mejor conocido como los Outriders Spidey cubre la cara de Thanos con telaraña como en los cómics Este es un movimiento ya clásico del personaje y se ha visto en otras películas Se puede apreciar a Doctor Strange usando algunos de sus icónicos poderes mágicos como Los vientos de Watum, el escudo del Seraphine, las bandas carmesí de Citrax y las imágenes de Ikon Además de la dimensión espejo ya vista en su propia película El Capitán América le hace frente a Thanos de una manera parecida a lo antes visto Thanos asesina a Visión de una manera similar a los cómics Y al morir, este pierde su color y termina con un aspecto gris adquiriendo un mayor parecido a su apariencia blanca El momento en que Thor ataca a Thanos con su martillo es parecido a cuando el Dios del Trueno hace presencia en el evento de Infinity Y para concluir, al chasquear los dedos Thanos es transportado a un lugar ambiguo Esta es una dimensión de bolsillo existente dentro de la Gema del Alma conocida como Soul World En la escena después de créditos vemos las repercusiones que el chasquido de Thanos tiene en Nueva York Ya sabemos a Maria Hill y a Nick Fury desaparecer Pero este último alcanza a enviar un mensaje de auxilio a través de un mensáfono Este momento nos da un claro indicio a quien está por venir para marcar un punto y aparte en el universo cinematográfico de Marvel Y es pertinente hablar de ella Se trata de Carol Danvers, mejor conocida como la Capitana Marvel Su primera aparición fue en el cómic Marvel Super Heroes número 13 de 1968 Pero hasta 2012 la conocimos como la Capitana Marvel En el primer número de su propia historia Ella es uno de los personajes femeninos más fuertes e importantes de Marvel Dentro de sus ocupaciones destaca ser piloto y coronel de la Fuerza Aérea Estadounidense Además de agente de la CIA y jefe de seguridad de la NASA Allí es donde conoció a Marvel Un alienígena superpoderoso de la raza Kree, mejor conocido por ser el Capitán Marvel original Inevitablemente Carol se vería involucrada en una de sus batallas Donde tras una explosión radioactiva, Marvel le salvaría la vida Protegiéndola con su cuerpo Este evento ocasionó que su genética alienígena se mezclara con la de ella Otorgándole un poder descomunal Y convirtiéndola en mitad humana, mitad Kree Así decidió convertirse en una super heroína Adoptando la identidad de Miss Marvel Bajo ese título llegó a formar parte importante de los Vengadores Y estuvo envuelta en un montón de historias coloridas Que solo los cómics pueden ofrecer Su lista de poderes es inmensa Y la fortaleza que representa es equiparable con la de Thor O hasta mayor Eventualmente llegaría el momento en que la idea de honrar el legado de Marvel sería contemplada Y tras inspirarse en las valiosas enseñanzas dejadas por una colega fallecida Carol Danvers sumaría la decisión de convertirse en la nueva Capitana Marvel Y el resto está por venir Su película se estrenará en 2019 Como antesala para la cuarta entrega de los Vengadores Estará situada en los noventas Mucho antes de que siquiera apareciera Iron Man Y servirá para establecer al personaje en el UCM Durante una época ambigua Nick Fury estará presente y tendrá dos ojos Pues obviamente vamos a ver una versión más joven del personaje De esta manera se explicará el cómo posee un método para ponerse en contacto Con una de las personas más poderosas del universo Pues se prevé que veremos la forma en que ambos se conocieron Y relacionaron en el pasado Los villanos serán nada más ni nada menos que los Skrulls Ellos han sido antagonistas de eventos remarcables de los cómics Y el hecho de que vayan a ser presentados dentro del UCM Es un indicativo de lo que podría suceder en películas siguientes Además se ha revelado que el reino cuántico hará presencia Y tendrá un impacto similar a como lo tuvo en las películas de Ant-Man La encargada de darle vida a la Capitana Marvel será la talentosa Brie Larson Y se espera que su introducción la establezca como un personaje de peso Para el futuro de Marvel en el cine Así que es de esperar que su aparición en la siguiente película de los Vengadores Tenga un alto impacto Más allá de todo el potencial que la Capitana Marvel y los Skrulls representan El futuro del universo cinematográfico de Marvel tiene un exceso de posibilidades El Infinity War es definitiva para anticipar lo que viene a corto y largo plazo Así que para terminar Hablemos de algunos de los aspectos que la película establece para la siguiente entrega de los Vengadores Y además Adentrémonos un poco en cuanto a todo lo que puede pasar después de ese punto El momento en que Doctor Strange ve los futuros alternos es crucial Ya que se da cuenta de que solo hay un camino para ganar Así que el hecho de entregarle la gema del tiempo a Thanos para salvar la vida de Tony Tiene un valor enorme Pues se prevé entonces que él será vital para que los Vengadores puedan salvar el día Pero no será el único con un papel definitivo Pues se especula que Ant-Man también cumplirá un rol esencial Para encontrar la manera de vencer a Thanos en su propio juego Y la solución estaría en viajar en el tiempo Esto se puede corroborar gracias a la escena después de créditos de Ant-Man and the Wasp Donde Scott queda atrapado en el reino cuántico Teniendo a su disposición partículas cuánticas y también vórtices de tiempo Además de algunas imágenes filtradas Que nos revelan que volveremos a momentos como la batalla de Nueva York O hasta la de Xandar También tuvimos instantes en que vimos a Thanos tener que afrontar las consecuencias emocionales de sus actos Ámbito que seguramente se explorará más en la siguiente película Pero el precio a pagar no solo será psicológico Sino también físico Ya que los directores de la película han afirmado que el usar el poder de las gemas tiene un precio Ahora, es cierto que la mitad de los superhéroes ha desaparecido Por lo que inclusive con la ayuda de la Capitana Marvel El enfrentamiento no será sencillo Pero varios de los personajes que fallecieron tienen futuras películas en marcha Así que su regreso es inminente Eso sí, algunos de los Vengadores que no mordieron el polvo al final de la película Podrían hacerlo en la siguiente El sacrificio como temática ha sido un eje importante en todo el arco que se ha establecido con Thanos Y el guantelete del infinito Así que sin duda alguna nuestros héroes también tendrán que afrontar un costo enorme para derrotarlo Y arreglarlo todo Aunque no, no necesariamente significa la muerte Varios personajes podrían simplemente colgar la capa Aunque no tengan El punto es que Infinity War marcó el principio del fin para toda una etapa de Marvel en el cine La cuarta entrega de los Vengadores cerrará el ciclo de algunos personajes y cambiará el futuro de otros Definiendo el fin de una era y el principio de una nueva Después de esto hay múltiples caminos Presentar a un nuevo equipo de los Vengadores Explorar aún más el multiverso y el reino cuántico Desarrollar a los Eternals O hasta adaptar Secret Invasion son algunos Pero ahora que Marvel Studios tendrá a su disposición a todos los personajes que previamente estaban a merced de Fox El potencial es extraordinario Dentro de todo aquello que ahora puede ser posible Tenemos a los cuatro fantásticos Los X-Men Wolverine Deadpool X-Force El Profesor X Magneto La Hermandad de Mutantes La Zona Negativa Fundación Futura El Super Skrull Kang el Conquistador Apocalipsis Doctor Doom Latviria Galactus Silver Surfer Y mucho, mucho más Todo integrado con el ya expansivo mundo y universo de los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia Pase lo que pase, todo parece indicar que habrán películas de Marvel para rato Muy bien, esas fueron nueve cosas que no notaste en Avengers Infinity War O siendo más exactos, la gran mayoría de easter eggs, referencias y detalles interesantes que se encuentran en la película Espero que les haya gustado el video Si fue así, no olviden suscribirse al canal para más contenido geek Les dejo más de mi contenido que les podría gustar para que lo chequen, si quieren Síganme en mis redes sociales para que estemos en contacto Y ya, eso es todo, buena suerte y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!